¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de Roots TV. Mi nombre es Oscar Correa y como ya lo saben les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estarnos siguiendo como este y todos los programas y cada semana. El día de hoy estamos estrenando, no, no, desde el programa pasado ya estamos estrenando cortinillas. Así que muy buen trabajo hizo aquí nuestro productor Héctor Yoróxico porque ya estábamos muy enfadados de lo mismo. Hasta la canción le cambiamos a la entrada del programa si ya se dieron cuenta. A ver que esperamos que les guste también. Pero bueno, vamos a dar inicio a este programa que se viene cargado de información. Ya la semana pasada se acabaron los Juegos Olímpicos, a la delegación mexicana le fue muy bien y esperemos que de ahí para arriba, de siete medallitos para arriba y ya no le bajen a estos chavos y a estos deportistas mexicanos. Dentro de las actividades y los deportes en los Juegos Olímpicos pudimos ver dos disciplinas que vienen muy ligadas a todo lo que es esta esencia del programa de Roots TV y la primera de ellas fue el descenso de cross country de bicicleta de montaña donde un checo se llevó el primer lugar la medalla de oro. Esto fue el día domingo, el último día de actividades de los Juegos Olímpicos. Y por otro lado el BMX que dejó muy buenos resultados para los latinoamericanos ya que cayeron dos medallas. La primera de ellas fue una medalla de oro en la categoría femenil y se la llevó Mariana Pajón, esta chica colombiana se llevó una medalla de oro. Y por otro lado en los caballeros medalla de bronce también para Colombia a cargo de Mario Oquendo. Así que muchas felicidades para toda la comunidad colombiana aquí en México, en Guadalajara porque fueron dos medallas en BMX. Y pues bueno vamos a seguir con la información y el día de hoy tenemos preparado el primer documental, el primer reportaje que se llevó a cabo el domingo pasado en el Parque Metropolitano. Fue una exhibición de motocross freestyle a cargo de los pilotos infernales. Este evento lo realizó el Instituto Jaliscense de la Juventud, Jalisco Joven se llamaba el evento y fue parte de los festejos del día mundial de la juventud. Este evento se llevó totalmente gratuito ahí en las instalaciones del Parque Metropolitano y estuvo buenísimo. Por ahí hubo un detalle que se puso muy bien ya que llegó Johnny Palafox, este cuate que tuvo un accidente semanas atrás en Perú, se cayó y por ahí llegó de sorpresa. Entonces se puso muy emotivo ese momento, los pilotos lo recibieron y pues la gente le aplaudió y se puso muy bien. Vamos a ver estas imágenes que ya están preparadas porque dentro de los pilotos que vinieron a esta exhibición no solamente había mexicanos sino también encontramos a Marco González, este piloto chileno que trae excelente nivel y también a Sebastián Donoso, el ecuatoriano, además de los hermanos Alan y Michelle Fenolar. Así que vamos a ver estas imágenes que están preparadas ya y siguen con nosotros. Están en Roots TV, la adrenalina al límite. Vamos a tener más información y también un invitado especial aquí, así que no le cambien, quise con nosotros y volvemos rápidamente. Vamos a verlo. Como parte de los festejos del Día Mundial de la Juventud, se realizó en el Parque Metropolitano el evento Jalisco Joven, donde esta organización junto a las autoridades estatales realizaron una demostración de moto freestyle totalmente gratuita. Bueno amigos, estamos aquí el día de hoy en el Día de Jalisco Joven desde la Ciudad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en el Parque Metropolitano y aquí a nuestras espaldas ya se encuentran los pilotos infernales listos para dar una exhibición de moto freestyle el día de hoy. Monster Energy está presente el día de hoy y tenemos pilotos de toda Latinoamérica y por supuesto Michelle y Alain Fenonara que andan ya entrenando y calentando para dar una buena exhibición. Quédense con nosotros. Están en Roots TV, la adrenalina al límite el día de hoy. La exhibición estuvo a cargo de los pilotos infernales con riders de diferentes países. Por México, Michelle Fenolar, Ecuador Sebastián Donoso, de Chile Marco González y de Francia a Alain Fenolar. La visita sorpresiva del rider tapatío Johnny Palafox en la zona de Pits motivó el evento y los aplausos de los asistentes ya que regresa de un terrible accidente que tuvo en un espectáculo en Perú. Está de nuevo, viendo las rampas, viendo las motocicletas. Johnny amigos, estamos aquí con el recién desempacado Johnny Palafox que viene de Perú después de un accidente que tuviste por allá. Carnalito, qué bueno que estás por acá de nuevo con nosotros y que pues dime qué piensas ahorita después de que has tenido unos accidentes el año pasado ya que hace un año que te caíse, volviste y tuviste este accidente. ¿Cómo te sientes ahorita Johnny? Pues ahorita me siento un poco mal porque me dijo el doctor que no podía ya darle la moto pero estoy pidiendo otras opiniones y pues acá la verdad que la banda me está motivando y ya me dieron chance de, pues un doctor me dijo que sí podía, entonces voy a tener ahí unas operaciones y le voy a echar muchas ganas porque pues... Te nota Johnny, nosotros te conocemos, estás aquí en este momento y ves a todos tus compañeros y se te nota la desesperación de que quisieras estar ahí arriba, pero qué bueno que te vemos bien, ojalá y que las otras opiniones que te den los doctores pues sean mejores para que te sigamos viendo durante más tiempo en las pistas, en las rampas y en estos espectáculos. Johnny, por aquí vimos a tu mamá que yo creo que te va a decir, Johnny, ¿qué te dice tu mamá? Sí, no, ya no quiere que corra ella, o sea, ya no quiere, de hecho me hizo prometerle pero pues ahí estábamos en eso, pero primero Dios, que quede bien y si no lo que sea, pero voy a andar en el medio de todos modos. Sigan con Ruth TV Adrenalina al límite en más Deportes Extremos, están aquí los pilotos infernales en el show en el día de Guadalajara Joven desde el Parque Metropolitano en Guadalajara, no le cambien, sean con nosotros. En momentos el viento subía la intensidad y dificultaba las maniobras, pero no impidió grandes ejecuciones y múltiples backflips a cargo del chileno Marco González, este piloto con un gran nivel. ¿Qué onda gente? Estamos aquí con Alan Fenolar o Felonar. Fenolar. Fenolar, él es uno de los pilotos infernales de Monster Energy, te vemos de nuevo aquí en las rampas, te vimos, ¿cuándo fue la última vez que regresaron aquí? Fue en el Moto X, ¿no? En la Plaza de Toros y están de regreso el día de hoy. Sí, creo que el Moto X fue el último show que estuvimos aquí en Guadalajara en la plaza y bueno, ahora de regreso aquí con el gobierno del estado para un show gratuito para el Día Internacional de la Juventud. Eso está genial, de verdad que no nos había tocado nunca ver que el gobierno apoyara a unos eventos así y menos un show de Moto Freestyle y totalmente gratuito para toda la gente, está de lujo. Me he fijado que hay demasiado trabajo, los pilotos infernales los veo, los vi en Acapulco donde vieron allá, vienen también por ahí, estuvieron en el norte, regresan, los veo que andan sin parar, ¿mucho trabajo o qué onda? Sí, venimos ahorita de dos fechas ahí en el norte, estuvimos en Piedras Negras, en Monterrey, estuvimos también en el torneo de surf allá en Acapulco, en el Quicksilver Open y bueno, pues las últimas seis semanas no hemos parado de estar en diferentes partes de la república, ahora después de esto nos vamos a tomar un pequeño descanso ya merecido. Justo y necesario. Sí, porque ya son seis semanas intensas, visitamos Monclova, Santillo, Monterrey, Piedras Negras, San Luis Potosí, Hidalgo, así que pues recorrimos gran parte de la república en pocas semanas. Tendremos más información de este evento en el siguiente programa.